Buenas tardes amigos, estoy desde la Casa Blanca aquí en Washington, les mando un saludo, seguimos recorriendo porque ya saben que nos encanta viajar y probando también la comida de aquí. Entonces les mando un gran saludo, un abrazo y un beso y que tengan un excelente fin de semana. Y esta es la Casa Blanca.